Los precios ya subieron y se dispararon a un nivel que es inalcanzable poder comprar, ser propietario. Entonces, los montos actuales del subsidio habitacional van a ser modificados, van a ser aumentados. Y el detalle va a estar disponible en la página web www.minbu.cl a partir del segundo semestre de este año. Para mejorar el acceso a la casa propia, el Ministerio de Vivienda realizará aumentos en los subsidios, llegando incluso a duplicarlos en algunos tramos. Es el caso de las viviendas de hasta 2.200 UF, donde el aporte subirá de 125 a 250 UF, mejoras que debieran estar disponibles a partir del segundo semestre.